Jajajaja Madre está cā chosen Guapa leer come on ja te escargando el celu es mi cargador es mi computadora Jaajajaja tenes una tarea ¡Súceros de mis años! ¡Por diva! ¡Eso me lo prestas, me lo prestas, me lo prestas! ¿Se vistió formalmente para la entrevista? ¿Formal? Hay ropa musulmana acá, voy a...